Tenemos el agua, tenemos el fuego, tenemos el viento, tenemos diferentes herramientas como la naturaleza, entre muchas cosas más que hemos descubierto conforme pasa el tiempo que son utilizadas por personas que trabajan la brujería. A través de fuego, mira, hay vela, en tu casa tú prendes estufa, hay luz, es igual que la bruja, se comunican a través de fuego. Si tú hablas de una bruja y tú mencionas su nombre y tú tienes la estufa prendida, la candela le vaya a decir que tú mencionaste su nombre. Ah, pues la candela es chivada. Recuerda cuando la bruja van a volar, ellos tienen un mofle, la luz que ellos tienen ahí atrás. Cuando van a volar, ellos tiran chipa de candela para atrás. Entonces ellos se comunican por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando te mandan enviación a través de candela, es un bucán. Espíritu de Petroces, van a la candela, le echan gas, amén. Y después que le echan gas, botan agua y le dicen al demonio de bucán, le dicen yo te mando, vete a casa de fulanes. Porque están reenviando ese demonio de bucán. Entonces el demonio va ahí, donde quiera que haya un fuego para poder ultrapasar a tu casa. Por eso le dicen demonio de bucán. Si ellos saltan de fuego en fuego, hasta llegar a tu casa. Hasta llegar a tu casa. Fue un malcadí, Zulio. Van a hablar un malcadí, fulpo malcadí. Alcadí es pilencia. Cuando tú una vaca, hay vacas que lloran. Son gente que están llorando. Es cierto que la carne, como me dijiste ahorita. La carne, sí, la carne de gente tiembla. Cuando es convertida en vaca. Sí, tiembla. Cuando tú vas para el mercado, con eso que yo te dije. Tú lo pones en tu mano y tú lo tocas. La carne tiembla así. Tienes que tú porque tiembla. Ya hay gente varón, tú no puedes comprar eso. ¿Por qué tú piensas que la palabra dice vete al mercado, compra sin preguntar? Porque Dios sabía de todo. Él dice vete y compra sin preguntar. Ya no pregunte, ore. Dale gracias a Dios por todo. Porque a veces, cuando viene a ver a la gente que está comiendo, gente ni cuenta se da. Gente que le vuelven puerco y que se lo comen. Lo vuelven chivo. Hasta chivo. Claro, lo vuelven chivo, puerco. Lo pueden volver un caballo. Ahora bien, si lo vuelve un animal, si come hierba, nunca más vuelve a ser gente. Dios le bendiga, pueblo de nuestro Señor Jesucristo. La paz y el amor de nuestro amado Dios le siga cada día. Hoy tenemos una entrevista más con nuestra hermana Marcia Lorenzo. Le pido a usted que se unja, que ore, que ayune, para que pueda ver este contenido. Hoy vamos a hablar sobre las enviaciones, cómo entran y ciertas cosas que sé que le van a ayudar a usted espiritualmente. Yo creo que mi hermana Marcia pueda saludar esa audiencia y así iniciamos con esta entrevista. Amén. Dios le bendigo. Dios me le bendiga de una manera especial. Amén. A cada hermano, a cada público, que Dios le bendiga. La paz del externo está con cada uno de ustedes y que Dios bendiga a mi pastora de una manera especial. Amén. Mi pastora Lidia Pérez, cariñosamente Marina, y mi pastor Vandela y también mi esposo que está viviendo. Esa entrevista que Dios me le bendiga de una manera especial. En el nombre de Jesús. Amén. Tenemos el agua. Tenemos el fuego. Tenemos el viento. Tenemos diferentes herramientas, como la naturaleza, entre muchas cosas más, que hemos descubierto, conforme pasa el tiempo, que son utilizadas por personas que trabajan en la brujería. Entonces, en sí, ¿cómo las enviaciones entran a un hogar o entran a una persona? ¿Es cierto que pueden entrar a través del agua? Sí, mira, el agua, cuando los brujos utilizan el agua, tú sabes que siempre utilizan un jarro blanco y le echan albahaca. ¿Ustedes saben lo que es albahaca, verdad? Sí, claro. No albahaca la morada, la blanca, que huele bien. Esa es la que le gustaba Popeye. Sí, no sé qué Popeye, pero se le ponen el agua, que a los demonios les gusta mucho eso, y cuando van a hacer las enviaciones, por regla, tienen que botar tres gotas de agua en el nombre de la persona que hay, porque siempre en la casa hay agua, siempre hay agua. Hay también el fuego cual que la vela, si es que prenden una lámpara, cuando te hablo de lámpara, te estoy hablando de un calderito de tres pies, entonces buscan algodón, cual, yo no lo voy a decir, el algodón tiene que ser virgen, ¿amén? Hay algodones virgen, el algodón virgen no lo venden en farmacia, sino una mata que tú siembres y dale algodón, ese algodón sale virgen ahí, ¿amén? Entonces, con eso preparan eso, entonces cuando hacen este trabajo, lo mandan, cuando ya ven que son las once, que va a llegar a las doce, entonces invocan ese demonio y con ese trabajo para que vaya a ese hogar, según cuál fue la fusión. Si es para una persona de ese hogar, entonces cuando entra, la persona comienza a sentir dolor de cabeza, siente mareo, siente como decaimiento, siente como que algo que no está bien, siente como que su cuerpo como pesado, como si estuviera como enfermo. Puyol en el pecho. Ajá, como que se le habían dado como golpe, como palo. Es porque está siendo víctima de brujería. Cuando ve al médico, no le encuentran nada. Es porque hay enviaciones. Es igual cuando tú tienes limón en tu casa, el limón te va a verle y de repente se ponen todo maduro y se están secando. En mi casa pasa eso mucho, con frecuente. Ah, es porque hay enviaciones de brujería. Pero ¿por qué pasa que a la casa de un evangélico le llegan todo eso? Porque a mí me están llegando. Sí, mira. Y no hay cosas más terribles que las hormigas. En mi casa las hormigas no se están. Sí, oye lo que pasa. Mira, el cristiano que hace guerra, que hace guerra espiritual y ya tiene un nivel en el mundo espiritual, los demonios lo conocen. Y el propósito de los demonios es detenerlo. Entonces ellos te van a mandar todo tipo de enviaciones. Te van a mandar enviaciones de cucaracha. Enviaciones de marco que de enfriamiento. Amén. Enviaciones de gartíjaros. Enviaciones de gartíjaros es que tú no hayas puesto fijo en una iglesia. Amén. Enviaciones de mosca es para que te entre un demonio de miseria. Esas enviaciones de la finanza es miseria para que cese la comida en tu casa. Amén. Amén. Con el propósito de que te están buscando la parte débil para detener a esa persona. Por eso que llegan los enviaciones. Amén. Acuérdate que cuando el diablo pidió para zarandear a Jó, Dios se lo permitió, pero sabía quién era Jó, porque sabía que Jó no le iba a fallar. A veces el Señor confía en nosotros y sabe quién tú eres y sabe lo que tú puedes soportar. Y el enemigo va y pide que te zarandeja. Y Dios lo permite porque sabe que tú no le vas a fallar. Ahora bien, puede llegar lo que no puede hacerte daño, porque no puede tocar tus pétalos. Claro, tú vas a sentir los reflejos. Amén. Pero no te vas a hacer daño como te tenía que hacer daño. Acuérdate que la palabra dice que no pueden tocar ni el pétalo de nuestra cabeza. Amén. Es posible que te envíen una enviación a través del agua y te llegue un vaso de agua que tú estés bebiendo. Y te beba una mujería sin darte cuenta. Sí, no, espérate. Mira, cuando te mandan enviaciones, el satanista sí puede preparar, mandar una enviación, un espíritu vuelto en mosca. Hay moscas que no son normales dentro de la casa. Amén. Y lo mandan cuando hacen de todo para matarte y no pueden matarte. Manda un espíritu preparado para que esa mosca te caiga en el agua o en la comida y lo envenena y te puede matar. Eso lo mandan con un polvo preparado. Ese polvo lo hacen cuando las mujeres tienen mioma dentro de la barriga. Amén. O tienen la apéndice. Cuando lo operan, los médicos dicen que van a hacer experimentos, pero yo compraba eso. Amén. Con los estudios. Ajá, 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 dicen. Pero eso es para venderlo. Yo lo compraba y iba, pues lo vendía más para adelante. Y con eso, los grandes brujos preparan, hacen eso. Preparan un polvito y sirve de veneno. Es un veneno mortal. Un veneno mortal que no tiene solución. Amén. Lo puede mandar a través de una cucaracha. Lo puede mandar a través de una mosca. Enviaciones de cucaracha. Pueden enviarlo a través de un ratón también. O a través de un lagarto. Mira, el brujo puede convertirse en un ratón. Lo puede hacer como él quiera. Ya cuando el que llegue a último nivel puede convertirse en lo que él quiera. Amén. En lo que él quiera para llegar exactamente a la casa para echar eso al lugar a donde lo quiere echar. Sea al agua o sea a la comida. Amén. Pero ya estamos hablando de brujos que son de último nivel. Amén. Porque ya ellos tienen un potetar diabólico. Amén. Que pueden hacer y pueden devolverse todo tipo de animales. Amén. Tú no escuchas cuando tú estás en tu casa de noche. Tú escuchas como que algo va pasando delante de la puerta. Y estás rastrando como una cadena atrás. Ese demonio le dicen todo dishen. Es un demonio que le dicen todo dishen. Mira, hace poco yo estaba viendo un hombre que buscó una cadena pero lo hizo inocentemente para llamar a la atención al presidente. ¿Por qué? Porque las cosas estaban demasiadas caras. Y buscó una cadena gorda y se fue hasta sin él saber, sin él imaginar que él estaba provocando en ese entonces. Es un demonio. Le dicen todo dishen. Por eso le dicen todo dishen. Ese demonio cuando anda con todo y su cadena. Amén. Y cuando sube hay que encadenarlo con toda esa cadena y meterle el candado por donde quiera. Que Dios reprenda en el nombre de Jesús. ¿Por qué hay que meterle el candado? ¿Se revoltea? Sí, pero le dicen todo dishen. Tiene que tener, las cadenas son gordas. Tú has visto, las cadenas son gordas. Hay que ponérselo al quien le sube este demonio, al quien se le manifiesta más ese demonio. Amén. Entonces los grandes satanistas ya lo que tuvo es que se vuelven zánganos y pasan y pueden volverse mitad burro o mitad caballo, mitad humano. Siempre pueden caminar con esa cadena. ¿Por qué? Con ese demonio que puedan hacer esto. Amén. Dios amado. Entonces, ¿cómo entran las enviaciones a través del fuego? Sí, a través del fuego. Mira, hay vela. En tu casa tú prendes estufa. Hay luz. Es igual que la bruja. Se comunican a través de fuego. ¿Cómo? Si tú hablas de una bruja y tú mencionas su nombre y tú tienes, la estufa prendida, la candela le vaya a decir que tú mencionaste su nombre. Ah, pues la candela es chivata. Es verdad. Sí, sino que ahí hay un misterio. A través de eso ellos se comunican cuando hay candela. Amén. Entonces, acuérdate que yo vengo del mundo de la tiniebla. Al conocer eso, cuando alguien iba a hablar o las otras hermanas mías, yo les decía, mira, no habla. Y siempre mi abuela siempre nos decía eso. Amén. Porque ellos se comunican a través de candela. Acuérdate cuando la bruja van a volar. Ellos tienen un mofle. La luz que ellos tienen ahí atrás. Cuando van a volar, ellos tiran chispas de candela para atrás. Amén. Entonces, ellos se comunican por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando te mandan enviación a través de candela, es un bucán. Bucán es algo que se prepara con hierro caliente. Y para preparar ese bucán, agarran animales, perro vivo, un gato vivo, comida cruda. Cuando voy a dar más explicaciones, preparen eso bien preparado. Y le dan aguet al patio. Amén. Aguet, no sé cómo le dicen en dominicano, hermano. Amén. Preparan eso. Cualquiera que llegue en el patio, si llega bien, queda con bien. Pero si llega mal, cae. Amén. Entonces, cuando preparan todo eso, cuando van a hacer enviaciones, y entienden que esa persona ya es, tienen petroces, entonces mandan espíritu de petroces, van a la candela. Le echan gas, amén. Y después que le echan gas, botan agua y le dicen al demonio de bucán. Le dicen, yo te mando, vete a casa de fulanes, porque están reenviando ese demonio de bucán. Entonces, el demonio va a ir donde quiera que haya un fuego para poder ultrapasar a tu casa. Por eso le dicen, demonio de bucán. O sea, ellos saltan de fuego en fuego. Quema, lo contó. Y por la misericordia de Dios, esa persona no se ha quemado, pero se le quemó todo o se le murió. Hijo, quemado. Son enviaciones y le meten fuego a la casa. Hay un demonio que Dios reprenda. Le dicen, esilí baak. Esilí mapián, esilí yehush. Que Dios reprenda. Nos cubrimos con la sangre de Cristo. Son demonios petroces que bailan en candela. Amén. Cuando hacen enviaciones a través de esos demonios, ellos te prenden candela en tu casa. Porque son demonios que son peligrosos en el mundo espiritual. Y esos demonios cada año se suben de rango, porque ellos es difícil que pierden un pleito. Ahora bien, el único pleito que ellos pueden perder es el pleito, que pueden perder el pleito de la iglesia. Pero alguien que no es cristiano amado, ellos no pierden un pleito. Amén. Un cristiano que no se descuide. Por eso, por eso que a través de este medio decimos, cada día más acércate a Dios, cada día más busca de Dios, cada día más porque esa es la única gloria a Dios solución de hacer que los demonios no puedan hacer lo que quieren en tu casa. Es cuando tú invitas a Jesús a morar en tu casa y tú entras Jesús a tu casa. Acuérdate que hablaba a través de los peluches, a donde también las enviaciones pueden entrar a través de muñecas. Hermano, no le compres muñecas a sus hijos. Y peluches pueden mandar enviaciones. También a través de teléfonos mandan enviaciones por una llamada. Tú puedes morir. ¿Qué hago que toques este teléfono amada? No lo bote porque no es que el teléfono es coso, pero hacen enviaciones a través de teléfonos. A través de teléfonos. Y eso en ese tiempo se usaba maquito. Por una llamada, por una llamada te matan. Por una llamada la persona tiene tu número y va a la casa del brujo. Y cuando te llaman, el brujo pone un zombi a hablar contigo. Y tú dices a los tres veces, nada más te contestan, dicen. Y ya. Ahí tú no has visto a una persona que cae y dice de repente, recibió una llamada por teléfono, cayó y no volvió a hablar más. Se murió. Eso es cuando lo llaman por teléfono, enviaciones por teléfono. Sí, barón, lo hacen enviaciones por teléfono. Una llamada, ponen un zombi. Habla contigo. ¿Y cuál es ese demonio que decocota a la gente? Yo vi un video hace unos días, que un tipo estaba normal y de repente, ¡pam! cuando le dio lo dobló y lo mató en el mismo seco. Eso mandaron un zombi a matar. Le mandaron un kutnam. Un zombi. El zombi cuando lo manda le dice, pártale el cocote. No, mira, yo te mando y no venga sin, no me venga sin esa persona. Y tiene que traerlo por regla. Le subió, le parchó el cocote. Esa persona cuando la matan así, la llevan directamente al altar. Sí, directamente el brujo está sentado en el altar. Está rindiéndole culto a sus demonios a través de prillé. Amén. Y bebiendo, esperando a esa persona que venga. Esperando a esa persona porque es su día. Fue que le pagaron para eso. Y como fue que lo fueron a vender, es algo rápido. Amén. Entonces, por eso, por eso que la iglesia tiene que entender todo este punto. ¿Para qué? Para que la iglesia despierte. Y entiende que nada más a través de la oración, es que vamos a vencer a través de la oración. Diría, pero, ¿serva qué tengo que hacer? Para que todo demonio no pueda entrar a mi casa. Sobre todo la cosa, aprender a perdonar. Amén. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Tratar de cerrarle toda la brecha que tú sabes que puede tener abierta al enemigo. Bendito sea el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque el enemigo no está juzgando. Amén. Y también hay personas que tú lo ves, que parecen ser buena gente, pero no son buena gente, amad. Amén. No son buena gente. A veces son personas, amén, que tienen rincores, odios, tienen envidia en su corazón, le molesta que tú crezcas, le molesta que tú tengas algo y va a ir a hacer algo. A veces hasta un de la misma familia, hermana que ha matado hermana, madre que ha matado a hijos, hijo que ha matado a madre, sí, con brujería. Todo eso se veía en los altares. Sí. Madre matando a sus hijos. Sí, madre. Claro, madre matando a sus hijos con brujería. Hermano matando a su hermano. Claro, van y lo matan. Mira, hubo una hermana, fue a... porque la otra hermana se casó y ella estaba casada, no pudo tener hijos. Y la hermana inmediatamente que casó, Dios lo bendijo, su matrimonio con un hijo y fue a hacer brujería para que pierde la barriga y no lo puede darle hijo a su esposa. Hasta por eso tiene... le hacen maldábaro. Madre matando a su hija. Pero cómo es posible eso. Le mata a la hija porque la hija tiene y la hija no le está dando. Hay que la hija le está dando demasiado ching. Se le mete el demonio. Mira, dice la palabra, la raíz de todo mar es el amor al dinero. Entonces se le mete ese espíritu y le endurece ese corazón. Va y mata a la hija porque dice que pasó demasiada miseria con la hija y dice, yo lo vengo a vender y lo vende. Madre matando a su hija. Hermana matando a hermana. Sí, mi hermano. En el mundo del escutismo todo eso se ve. Padre matando a su hijo. Hijo queriendo matar a su padre. Amén. Entonces la brujería es cierto. Ese existe. El mundo espiritual es real y solamente Cristo tiene poder hipotetal para detener las obras del maligno. Amén. Por eso es que hay que buscar presencia cada día más. Acercarse a Dios. Mi hermano Yonata. Y el hombre ha llegado tan profundo y tanta oscuridad en el hombre. Sí. Que aún una madre vender a sus hijos. Sí. Un padre vender a sus hijos. Así mismo. Pasa. Pero por cuánto esa gente llegaba a vender a su familia. Mira, cuando alguien va a vender a alguien. Oye, por chilata no se hace de cuarto. Tú no viste una gente de repente tú lo viste con una carretilla y de repente ya tiene tienda, tiene casa, tiene jipeta. Eso no es algo normal. Ve a ver. De repente tiene una hija y murió y entonces ella hasta desaparecía. Lo vende. Por cualquier persona que se desespera por los trabajos, por la miseria, por la hambre. Y van, ellos prefieren vender a su hijo y prefieren vender a su mamá o van o venden a su pai para qué? Para poder tener dinero. Es raíz de todo el mal que está acabando con el mundo. Es el dinero. Es el dinero que está acabando y con ese mismo fue que el diablo vino y le ofreció a Jesús y con eso el diablo está acabando el mundo. En el mundo de la última huella que yo voy a ganar con mucha gente se ve de todo. ¿Qué pasa con esas madres que venden a sus hijos al final de la jornada? Al final de la jornada. ¿Y ellos disfrutan ese dinero? Lo va a disfrutar pero no tiene tranquilidad ni puede dormir tranquila. ¿Por qué? Porque hay un secreto que el brujo nunca te lo va a decir. Ni el diablo tampoco. Cada vez que llegue el tiempo, el año que tú vendiste a tu hija va a salir a la pared de tu casa al lado llamándote mami el diablo lo manda que te llame. ¿Cómo? Atormentate. Sí. A tu hijo te llama cada vez como que el diablo lo suelta pronto y lo ataca. Sí. Ya cuando tú tienes dos años recién no pero cuando ya tú tienes tres años tú comienzas a mandarlo para que tú mismo te suicides tú mismo te quites la vida. ¿Tú no has visto gente con cuartos y que se quitan la vida? Gente porque tienen dinero y ellos se quitan la vida. ¿Por qué? Porque ellos hicieron tienen dinero sucio fueron vendiendo a un hijo ese dinero no trae felicidad no trae tranquilidad no trae paz al final de la jornada se quitan la vida porque el diablo la tormenta porque en verdad el diablo nunca da nada el diablo no da nada gratis el único que da se llama Jesús de Nazaret todo lo que él da es trae tu alma te quita tu hijo te quita tu mamá te quita tu padre y al final de la jornada te quita el alma también te quita la vida porque que él no da nada gratis todo lo que él da es a cambio a algo hermano el diablo no da el único que bendice el único que da se llama Jesús de Nazaret que cuando él da él no añade tristeza ni añade dolor a tu vida cuando él da él da para siempre si no fuera así dime a ver los brujos que salen de la brujería mira que yo salí de la brujería lo primero que hizo el diablo fue ir a buscar su cuarto para allá para el banco popular él no me dejó con nada si fue y buscó su cuarto ahora bien él pensó que él podía tocar a mis hijos pero no pudo porque yo nunca busqué a mis hijos cuando mi hija murió él pensó que se lo podía llevar pero yo entendí que mi hija no tenía una muerte normal amén entonces yo me tiré de rodillas aunque dijeron que yo estaba loca dijeron los demonios la tienen loca saqué a saqué a todo el mundo después de dos días muerta amén saqué a todo el mundo para afuera y comencé a clamar a Dios y Dios resucitó a mi hija porque solamente Dios tiene el poder solamente Dios tiene potetar amén así que cuando Dios te llama él mismo te va a respaldar él mismo Dios estará ahí contigo él mismo Dios no te va a desamparar él mismo estará ahí contigo aunque el diablo ruja como ruja aunque el diablo quiera destruirte aunque el diablo quiera desbaratarte pero Dios no te va a dejar solo porque él te llamó y él te llamó con un propósito y esa es su promesa que él cuidará de ti también de tu descendencia y cuáles son tus descendencias tus hijos tu mamá tu familia él cuidará de ellos también entonces el diablo no da nada gratis el único que da se llama Jesús de Nazaret amén es el único que da hay cosas Jonathan mira que se mueve tan terrible en el mundo espiritual mire que tú te das cuenta y tú te quedas con matónicos personas del nivel de maldad que tienen en su corazón porque yo me movía más en el mundo espiritual no en el mundo psicológico y yo bregaba con mucha gente gente que yo cargaba para allá para Haití gente oye hay personas que son empresarios grandes tienen cuartos y petas y de todo y tú piensas que es un dinero limpio no es un dinero limpio es un dinero sucio de personas que vendieron que van para Haití y ellos no tienen compasión a hacer patos y ellos venden sus hijos ellos lo dan esa gente usted llegó a ver personas que vendieron políticos personas de fama de renombre peloteros cosas como esta óyeme cuando tú ves a la persona de fama mire el diablo nunca da fama así gratis siempre altita o si no niños niños porque van creciendo lo primero que hace el diablo cuando tú tienes un dejo él se te presenta a través de revelación a través de sueño amén ofreciéndote cosas si en el sueño tú dices que sí tú estás haciendo un pacto ¿verdad? tú sabías el diablo a veces viene a hacer pacto a través de sueños para poder engañarlo dice yo te voy a dar fama y todo ven fílmame ahí y en el sueño si tú viste que tú filmaste tú lo hiciste en el mundo espiritual hay veces que te ofrecen llaves ajá sí porque a mí me ofrecieron un anillo un anillo no una como una cadena sí una llave perdón y la llave tenía la forma como de un dragón ajá eso es pacto que vienen a hacer a través de sueños entonces hay que tener mucho cuidado con eso hay que tener mucho ojo con eso porque el enemigo es astuto usted me dijo algo que yo me quedé un poquito no lo ha dado con esto usted me dijo que en el mundo espiritual como usted navegaba en esto usted navegó en el Oti Binui y en el Oti Binui usted me dijo que habían carreteras en el mundo espiritual ¿a qué usted se refería con esto? mira yo venía saliendo de de Matachalupe amén eran las tres y pico de la madrugada y había Alevá Iba es un demonio para la gente sí que Dios reprenda y ese demonio la carretera literalmente lo vi literalmente y cruzó literalmente en el mundo así en el mundo de los espíritus que estoy hablando y cruzó normal amén porque en el mundo espiritual es más real que este mundo eso es lo que no entiende muchas personas por eso los demonios se manifiestan tú lo ves eso igual que dice ay mira yo vi un fantasma o no un fantasma no usted vi un demonio amén porque así como tú ves cómo están los ángeles los ángeles tú no lo ves si ellos quieren te dejan ver se mueven en el mundo espiritual entonces así son los demonios se mueven en el mundo espiritual ellos están visibles para ti pero están ahí ellos se están moviendo así también hay ángeles amén tú piensas que nosotros haciendo esa entrevista estando aquí hablando cosas profundas de parte de Dios el diablo está reunido está buscando la forma Jonathan para destruir está buscando la forma cómo hago para detener para detener a esta persona porque a través de esa plataforma las personas se están convirtiendo mira hubo el esposo mío anoche fueron cinco almas que llamaron al esposo mío que se convirtieron con él que se entregaron a Dios amén y más lo que se lo que se ha convertido conmigo a través de qué a través de esa plataforma entonces entonces qué pasa el diablo no se siente contento el diablo va a hacer lo que sea va a levantar va a mandar enviaciones los cuerpos que están vacíos los cuerpos que están libres a un cristiano ellos se van a meter en esos cuerpos para hacerte la guerra para que tú te detengas para que digas yo no voy a seguir más con esto yo lo voy a terminar ya yo no voy a seguir con nada de eso porque al diablo no le conviene que esas entrevistas se sigan dando el enemigo no le conviene que las almas se conviertan gloria a Dios porque el enemigo sabe que nuestro propósito es buscar las almas es que las almas vengan a Cristo amén entonces él no quiere eso él no quiere que nadie se salve el pleito es por tu alma el pleito es porque estamos llevando el mensaje para que llegue a ti para que tú puedas abrir los ojos y entender que tú tienes una alma que salvar y entregar tu vida a Cristo y por eso el enemigo nos golpea a nosotros golpea a Jonathan golpea a los que están aquí porque porque no quiere que esta entrevista salga amén gloria a Dios porque sabe que hay amas y brujos que quieren ser libres y que no pueden cuando escuchan eso ellos van a decir yo voy a entregar si ella pudo yo puedo gloria a Dios si Jonathan pudo yo puedo gloria a Dios yo voy a entregar mi vida a Cristo bendito sea el nombre de Cristo y por eso el enemigo se levanta con venganza amén entonces por eso nada más el enemigo no te va más Jonathan tú no eres una papeleta de dos mil yo no soy una papeleta de dos mil yo no le voy a caer bien a todo el mundo tú me estás escuchando Jesús dijo el mundo no me va más me estás escuchando nosotros si dice que seremos aborrecidos por todo el mundo por causa de que por causa de ese evangelio porque estamos hablando estamos testificando lo que Dios todopoderoso ha hecho en nuestra vida Dios fue que nos libertó Dios fue que nos salió al encuentro Dios me hizo nueva criatura Él te hizo nueva criatura Él nos transformó por su misericordia para que para que nosotros salgamos a hablar de esto para que aquello también sea libre bendito sea el nombre de Cristo Gloria a Jesús Aleluya Gloria a Dios en esta parte amada algo te pregunté concerniente a estas carreteras que se ven que color tenían y como esos demonios se movían ahí el otro tímido se movía en esa carretera mira en aire oye los demonios cuando tú lo veas ellos parados entre aire ellos hacen en forma de una carretera normal pero como si fuera como transparente en forma como si fuera de escalones amén pero es uno escalones como sucio hacen como si fuera la carretera sucio cuando no tienen cosas que tienen a Macalich entonces le caerá así pero sucio entre el aire cuando tú ves esos demonios parados es porque ellos hacen en forma de eso así para mirar es que ellos mismos la forman ellos mimito la forman ellos tienen un poder para hacer ellos lo forman en el mundo espiritual amén y yo me acuerdo que yo venía a esa hora porque había una bruja yo vi una bruja que estaba en una esquina de una casa por allá por la gallera había que estaba chupando un muchacho y cuando me vio hizo así despejó voló ¿qué pasa? tú dirías ¿por qué ella voló? aunque yo conocía aunque yo conocía sociedad de brujas pero yo podía apiar a la bruja yo podía agarrar a la bruja ahí mismo te lo podía agarrar sí porque mira se prepara una piedra y con la piedra se da también se apea con oración porque el diablo es malo el diablo te da el puen te enseña pero también te da la oración para que tú lo detengas entonces usted podía preparar una piedra y dar un peñonazo inmediatamente sí esa piedra le da entonces el brujo verdadero la bruja le salían corriendo sabía que tenía que respetar un muchacho de este barrio ahora bien si el brujo estaba combinado con la bruja para que fuera a chuparse el muchacho para que pudiera hacer cuarto y le traeran ese muchacho entonces ahí entre ellos se repartían los cuartos también los brujos se ponían de acuerdo sí se combina entre burros y brujas sí sí se combina para ganar dinero sí oye yo te voy a decir algo hay sociedad de brujas acuérdate que yo te dije y una sociedad de brujas se come no un adulto una sociedad de brujas esa es la palabra que yo tengo un poquito pendiente porque se ha hablado mucho que la bruja solamente es chupar niños no no chupar niños nada más no comen adultos también comen gente grande si tú le dices a una bruja tú sabes que es bruja si Dios no te manda a decirlo o un impío le dice mira usted es brujas usted no tiene encima te va a comer por esa palabra que usted dijo como la bruja nada más no comen ahora tú tienes que estar todo y no está preparado hay otros que son hombres que están preparados pero tú le dices que brujas digan ah Messi Messi es gracia y se va y por esa palabra te va a comer la bruja no nada más come niños lo que pasa es que el niño juvenece la sangre del niño juvenece y la de adulto pues se comen ya gente adulta no la gente adulta ya ellos solo comen se lo sacrifican al su demonio ya por lo que ellos dijeron o por lo que ellos hicieron ellos se lo comen y la bruja le enseña que no son nada y hacen sacrificio a los demonios amén porque acuérdate que la bruja es así como estaba diciendo desde muchas tiene tres luces que más pudiste ver en el mundo espiritual acerca de lo que tiene que ver este mundo que la gente desconoce porque me hablaste del mundo invisible que estaba en Haití pero hay otras cosas también que se pudieron ver porque tú ya eras frecuente frecuentando ya lo disminuí entonces que cosas pudiste ver el viaje a cuáles ciudades tú viajaste a cuáles países a cuáles lugares no país no porque eso no puede cruzar mal el poder del diablo es limitado pero el poder de Dios no tiene límite pero como te lleva a Haití entonces cruzaba por río cruzaba por la noche o por frente a la puerta no pero para tú y para Haití usted no tiene que cruzar mal usted cruza por la puerta porque eso es por el aire eso es lo que yo estoy diciendo lo que viene de aire eso es por el aire como si fuera en forma de un avión por el aire por un carro que no tiene cosas en forma como si fuera en cosas de avión y te transporta hasta allá hasta allá de Haití a Romana para acá para la capital tú podías moverte aquí en San Pedro en diferentes lugares de aquí que no sea cruzar mal tú te podías tú podías verlo de abajo claro tú podías ver claro no claro que sí tú podías ver tu víctima porque siempre para eso desde lejos claro tú puedes tú puedes ver tu víctima es que hay visión tú eres transformado los brujos tienen visiones y acuérdate cuando vienen escucha cuando los demonios te reclaman es porque tú tienes un don de parte de Dios y ellos lo quieren tomar para ti entonces cuando tú tenés todo se transforma porque ya tú estás convertido en un demonio inmediatamente ¿qué ropa tienen las personas que están ahí? ¿eh? los que participan en el Otiminio y los que trabajan ahí ropa negra cuando están ahí tu ropa se transforma tiene bota vamos acá usted entró vamos a poner con un pantalón con mi ropa normal sí pantalón una blusa entra con cualquier tipo de ropa con cualquier cosa en el cabello tan pronto como tú entraste al Otiminio yo fui transformada te ponen otra ropa otro cuerpo sí yo fui ya el pantalón era negro chaqueta negra bota negro eso es bota zapato no se usa bota bota si no descalzo pero bota ¿y tú la sentías en los pies la bota y todo? claro porque es que tú te transformas tú lo que te sientes tú te sientes como si fuera en forma de un Dios que Dios reprenda en el nombre de eso tú sientes un poder amén entonces tú sientes que nadie te puede bajar de ahí tú sientes que nadie puede contigo que tú puedas acabar el mundo es un engaño del mismo diablo que Dios reprenda lo único que eso no puede llevar tres tiene que llevar cuatro o dos porque si lleva tres se queda uno es el mismo diablo que Dios reprenda es un poder diabólico entonces las víctimas ¿cómo era que usted la veía? porque si una persona está abajo a la distancia uno lo ve chiquito uno lo ve dice mira cuando uno sale y hay alguien afuera y eso te flota eso te enferma y cuando la persona llega encima porque te quiere coger te lleva con tu cuerpo tú no has visto gente que se desaparece pero es que lo que te flota es que pide le dicen le le dicen le yo no sé cómo le dicen en dominicano porque no lo sé en dominicano tira como un polvo a esa máquina no es le mira cuando alguien te pasa al lado ¿qué te da? un olor a la perfume si tiene grau te da un olor a la grau ¿te van a escuchar? entonces te da un olor a la perfume entonces es un olor que te dio es un le es así cuando la persona pasa cuando esa mata se mueve ¿qué te puede dar? el aire entonces y si esa persona no tiene perfume ni nada cuando incluso es que te da el aire de esa persona te enferma eso es lo que te enferma por eso es que no todo el mundo está capacitado de verle el olor a la minura ni nada porque le da fiebre y se enferma y se muere si se enferma y se muere porque eso es algo muy peligroso es igual cuando tú vas a llamar al diablo que Dios reprenda allá en Haití tú no puedes darle frente tú tienes que darle codo porque la presencia del diablo te puede matar cuando tú terminas el brujo tiene algo preparado para bañarte la presencia es demasiado fuerte por eso es que los satanitas abagan más para adentro ellos suben a más nivel suben a más nivel por eso hay una botella que le dicen butele si una gente tuya que te hizo eso con esa misma botella te baño y ya tú te quedas sano le dicen butele eso es preparado usted está desatando cosas terribles pero es cierta porque yo lo viví y esa botella cuando yo me convertí todo eso yo entregué todo eso en algún momento ustedes llegaron a salir impar en el último minuto impar sí impar digo impar no impar no se puede en ningún instante se lo prohíbe ah pues cuando ya estamos dos o estamos cuatro y vemos a alguien afuera que está liberal su cuerpo está liberal cuando te dice liberal no tiene nada ni Dios lo cubre no está con él uno lo agarra lo subiste desaparece y su familia no lo agarra si no si no frenamos abajo y lo tomamos y ya la familia ya no sabe de esa persona hay personas que desaparecen y nadie sabe dónde está ahora la pregunta es la siguiente esa persona ven al carro o no lo ven hay personas que ven cuando ven eso hay personas que saben lo que es cuando ven ellos se enconden buscan una forma entre caña entre cosas o se enconden o tienen oración se enconden pero nada más la luz que le dio ya ya eso ya lo flota a ellos en condesa ya uno no lo ve si nada más la luz que le da eso igual que que cuando tú tienes como le dicen eso eh eh linterna lo van desde San Puel y lo van en Ejima a Bizango cuando preparan eso eso es linterna preparado le dicen cut flash cuando eso preparado si te dan la primera pa si te dan la tres veces te jodiste varón te agarran y te llevaron te agarran y te llevaron en tu casa tú te vas enfermando y tú te mueres porque para eso eso está montado eso está preparado lo preparan con aguja no va de explicación es cierto que lo disminuí cuando llega se apagan los carros se apagan los celulares se apaga todo equipo electrónico mire en ese tiempo no sé si electrónico se apagan pero en ese tiempo en el lugar donde nosotros viajamos no tenía esto no tenía electricidad ni nada eso no si porque de aquí a allá claro que si claro que si porque como 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 así que no tenía electricidad o sea equipos electrónicos no porque al salir del cementerio a subir la persona que levantamos se prendía eso y se iba para Haití yo me quedaba amén entonces ya con eso se iba para allá para Haití para llevarlo la gente que están vendidos que son de aquí los brujos de allá los malfestes en que lo vienen a buscar en un otominui todo malfestes sabe lo que es otominui todo malfestes sabe lo que es otominui cuando estoy hablando de malfestes estoy hablando de satanita todo satanita se sube y sabe lo que es otominui si tu oyes un satanita que dice que no se lo dio ni nunca ha sido satanita o sea que entonces que hay satanita hay gente que está decidiando que fueron satanitas y nunca fueron ni de agua de coco no porque razón porque mire el satanista siempre está ahí trabaja con brujos y cuando va a mandar el brujo se queda en el altar calentando a los demonios prendiéndolo y el satanista que sale a buscar a la persona y yo levantarlo entonces esa persona trasladado entonces por eso le dice malfesté el malfesté el malfesté de noche se queda sin poloche dan un pantalón corto tu ves que caminan así descalzos les gusta caminar porque son malfestés por eso le dicen malfestés amén entonces ellos saben lo que es un otominui ellos saben lo que es eso ellos saben lo que es flash flash que es linterna que es preparado amén y solamente amados solamente Cristo tiene el poder nadie la iglesia lo único es la iglesia lo único que los satanistas y los grandes brujos temen ¿cuántas personas se pueden secuestrar o robar en el otominui o es una se puede llevar cinco las que no atrapes lo que se atrapa lo que se puede atrapar ¿cuál ha sido el máximo que ustedes han podido atrapar en una noche que salieron en otominui bueno conmigo en el otominui atraparon tres no se volvió a encontrar ahora no me vaya a preguntar ni nombre ni nada de eso ¿me está escuchando? porque se puede certificar pero no se puede inventar cuando viene la familia llegaron a atrapar tres y esa gente cuando se dieron cuenta que lo atraparon no porque no como esa gente que se dieron cuenta que se atraparon porque después que se atraban ya eso lo hace sacrificado a sataná que Dios reprenda ellos no saben que lo atraparon su conciencia se va sí porque oye después que lo atrapan saben pero después le dan algo que ya pierde conocimiento ahora la familia pero vea que a fulano salió anoche y no volvió más y a donde está fulano pasa meses pasa años pasa pasa tiempo y más si nunca supieron de esa gente están comidos hace rato sí los sacrifician le hacen sacrificio ¿quién es que se lo come a esa gente? el diablo hacen sacrificio mira los grandes satanistas esa banda tiene pato diabólico para dar gente y por regla tiene que buscar gente por regla tiene que dar gente amén entonces cuando llega el tiempo hay que ir al baisacuifis entonces cuando van para el sacrificio es gente tú me estás escuchando tú puedes estar ahí en el prín yo tuve que una vaca que van a sacrificar es mentira no hay vaca ellos lo convierten en animales sí pero es mentira que no hay vaca es una gente que está ahí cuando tú hay vacas que lloran y son gente que están llorando es cierto que la carne como me dijiste ahorita la carne si la carne de gente tiembla cuando tú cuando tú cuando tú vas para el mercado con eso que yo te dije tú lo pones en tu mano y tú lo tocas la carne tiembla así desde que tú que tiembla hay gente para usted no puede comprar eso porque tú piensas que la palabra dice vete al mercado compra sin preguntar porque Dios sabía de todo eso dice vete y compra sin preguntar ya no pregunte ore dale gracias a Dios por todo porque a veces cuando viene a ver la gente están comiendo gente ni cuenta se dan gente que le vuelven puerco y que se lo comen lo vuelven chivo hasta chivo claro lo vuelven chivo puerco lo pueden volver un caballo ahora bien si lo vuelve un animal si comes hierba nunca más vuelve a ser gente pero mientras no comes hierba puede volver a ser gente entonces ¿qué le dan hierba para que quede sin animal? no si tú le das hierba queda animal pero si tú no le das hierba vuelve normal si tú agarras una vaca y tú sospechas con una gente porque no come hierba y tú lo agarras lo llevas para la iglesia católica ¿verdad? el padre gloria a Dios bendito sea el nombre de Cristo el padre con ese cordón que tiene hace una oración satánica y le pasa el cordón se vuelve una gente ¿cómo oración satánica a los padres? pero los padres no son cristianos los católicos no son cristianos los católicos no son cristianos y los padres la iglesia católica tienen bingo con la tiniebla no nos engañemos varón no nos engañemos no son cristianos un más solo ¿qué es lo que tú crees que un más solo? un más solo hay un rango grande un más solo no necesita tener cuadros no necesita tener nada para hacer cualquiera cosa para hacer una maldad para hacer cualquiera cosa hasta con los ojos pero usted no está desacreditando la iglesia católica amada no yo no yo estoy hablando la verdad cuando tú estás desacreditando a alguien es cuando tú estás hablando mentira pero yo estoy hablando la verdad yo estoy hablando lo vivío entonces explícame eso porque el 21 de enero tienen que venir todos los brujos de allá de Haití de diferentes lugares y para la iglesia católica a comer comunión a comer cena y hacer promesa ponerse saco ropa de cuántos colores explícame ese chin y porque tiene que ir para el río también de esa telena y de que hacer promesa y a bañarse un río todo sucio lleno de basura explícame eso ponerse vestido de tres colores 21 colores poner saco coger promesa y hacer todo explícame ese chin ahí todo eso va a ser la iglesia católica santo pero varón pero de verdad que tú no estás en este mundo no Jonathan yo estoy aquí que tú no sabes que la iglesia católica el pueblo está ahí le estamos explicando al pueblo sí que la iglesia católica hace todo eso los brujos la primera comunión de una mamboza o de un brujo se hace una iglesia católica la iglesia católica es respetada por los brujos porque hay remedio que tú le vas a hacer a gente y te mandan delante tú tienes que ir delante de la iglesia católica con polvo tierra cuando te hablo de polvo tierra polvo delante de la iglesia católica para poder hacerte ese remedio y por qué será y por qué no mandan a coger polvo delante de una iglesia que verdaderamente tienen a Dios no pueden y por qué para la iglesia católica hay trabajo te mandan a llevarlo para allá hay velones que salen de la casa de los brujos y tienen que llevarlo para allí la iglesia las 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 mayorías de libros salen de la iglesia católica claro claro varón y toda esta vaina que tú ves y toda esta vaina que tú ves que la gente se amarran ahí los collarcitos y la vaina dígame de dónde viene eso todo eso lo usan para brujería claro todos míreme Dios llevó a a Ezequiel fue Ezequiel si Ezequiel dice que estaba sentado y Dios lo llevó al templo ven que te voy a enseñar las abominaciones que tienen esa gente delante de mí y que tenían imágenes en la pared de cuadro sirviendo a Dios es ajeno haciendo cuarta cosa oculta delante de Dios dice que abominación delante de Dios Dios no tiene ninguna relación con brujería con hechicería oye me dio ama a la humanidad pero aborrece al pecado tú sabes cuando dije que son mojas mentira llévalo al médico lejita a ver que si son mojas que si son virgen verdad ve a ver que si salen virgen verdad ve a ver de que mojas de que no son mojas claro mientras están ahí en la iglesia católica porque le pertenecen al padre y hacen ciertas cosas mira yo tengo un amiguito mío que la mamá no quería meter a la iglesia católica salió frustrado ¿por qué? y él no quiere ni convertirse porque él dice que él teme miedo hasta diablar un hombre hasta lo violaron le hicieron de todo el padre es que te dan sin misericordia para que tú no tengas misericordia porque la iglesia católica está el diablo operando mi hermano muchos tienen miedo de hablar de eso ¿por qué razón? porque no que si hablan de eso el diablo me va a perseguir pero dice que lo que pasaron con los profetas antes también pasará en esta generación nosotros seremos decapitados por causa del evangelio por hablar la verdad de Cristo y el diablo oye el diablo no quiere que esa verdad salga a la luz y hay muchos que están engañados ahí que Dios también lo va a libertar de ahí que están ahí en la iglesia pero le pertenecen a Dios pero están siendo engañados ahí pero ahí se mueven muchas cosas ocultas se mueve la hechicería muchas vainas ¿cuáles demonios operan dentro de la iglesia católica? mira que Dios reprenda es que está ahí que dicen esa es la Virgen María mire la Virgen María no quiere que nadie lo adore la Virgen María así es que la Virgen ya no fue Virgen después que parió a Jesús ¿tú sabes cuántos muchachos tuvo? parió ya ¿de qué Virgen me está hablando? que Virgen María ya parió María al único que hay que rendirle culto y darle gloria y honra él llama a Jesús de Nazaret el rey de reyes y señor de señores que murió y resucitó el tercer día llevó nuestro pecado en la cruz del Calvarrio es el único que merece toda gloria y toda honra ahora para el 21 de enero mira hasta la calle le están arreglando ese demonio a Jenny Way hasta el presidente viene adulterar ahí dice óyeme dice la palabra que vienen gobernadores a formicar con la gran ramera y cuál es la gran ramera la iglesia católica varón esa es la gran ramera ahí vienen los altitos a rendir culto tú sabes los millones que llevan ahí y los pobres pasando necesidad y tú me vas a decir a mí que ellos tienen a Dios ellos se ponen una batalla ahora tú ve para que tú veas como el diablo ¿por qué cuando un cristiano un hijo de Dios o una selva de Dios se quiere cubrir lo persigue ¿por qué no persiguen la iglesia católica? porque la iglesia católica tiene más ropa que la iglesia ¿por qué no lo persigue? para que tú entiendas tú me estás escuchando porque ahí está ahí está operando el diablo ¿el diablo va a perseguir los mismos de él? no el problema del diablo es con la iglesia varón amén pero ahí operas son demonios legiones ¿eh? ¿dónde sale la sacerdotisa? bueno mire el error más grande que puede cometer una madre es que tiene su hija de que no usted tiene que ser usted tiene que ser moja yo te voy a llevar para allá para la iglesia católica usted no sabe el mal tan grande que usted está cometiendo tú no ves que la gente que son católicos son como dicen a romano apotólico a to óyeme tiene un espíritu óyeme son católicos según ellos están sirviendo a Dios así con ellos ellos están sirviendo a Dios beben fuman tienen tres cuatro mujeres escúchame hasta van a la discoteca juegan números van van de los brujos y hacen de todo y prenden vela el Dios que tú y yo le servimos tenemos que prenderle vela entonces el pueblo tiene que abrir los ojos tiene que despertar le están rindiendo culta a las criaturas a los demonios a los espíritus de la tiniebla a esos que le están rindiendo culto pero no a Dios gloria a Dios porque a Dios no hay que prenderle vela la gente tiene que abrir los ojos quitarse esa venda que tienen puesto no que nadie me hable mal de la iglesia mire yo te voy a decir algo si yo estoy en una iglesia y lo veo que ya está media cosa está lejos ya de la palabra me voy corriendo me voy corriendo porque dice la palabra que habrá pastores perdiéndose con todo y sus ovejas tú me estás escuchando entonces ahí se está platicando que es la hechicería lo que hacen los brujos lo que hacen ahí mira hay brujos que vienen de Haití a pie varón vienen a pie porque es promesa es promesa para acá a rendir culto ahí vienen los Zampuel ahí vienen los Ejima ahí vienen los Bizango ahí vienen todos los tipos de rangos de demonios tú quieres baja el 21 de enero para allá para que tú cuántos satanitas y le tocan le hacen prillé y le hacen de todo porque porque ahí opera lo ocultismo ahí espera demonios yo me invito a dormir ayer en la iglesia católica y de noche yo estaba así mirando ahí el que estaba de cuidado tú sabes algo el que está borracho borracho los Zampuel no lo coge que no no y por qué no ahora bien hay gente yo te voy a decir algo hubo un hombre que se hizo el borracho pero él pensó que nosotros no lo íbamos a perseguir lo perseguimos y cuando él miró atrás y sintió que estábamos lejos él dijo ay yo me libré y ahí ya estábamos encima de él porque un borracho que está borracho tú sabes que el borracho va así puede dormirte en la calle esa banda pasa te miran y ven que tú estás borracho te dejan ellos no te llevan no te llevan si tú estás borracho no 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 te llevan porque tú estás borracho tú estás alcoholizado y ya tú tienes la marca ahí no ya ellos con ningún borracho no te llevan pero si fue que te hiciste pasar por el borracho pero el diablo te persiguió la llama el diablo odio el borracho no yo lo que pasa que cuando tú te emborracha de quién tú eres el diablo de él y tú eres de lo de él pero si tú no estás borracho o nada y te hiciste pasar por borracho ¿qué tú crees que hacen? ellos te persiguen hasta allá hasta que te toman porque hay gente que son tigres que saben cuando la venían en el otro de mi rienda te dirá esto y te crees que es ajá porque hizo como el borracho y como están así hacen borrachos y uno los persigue a ver si es vela cuando llega uno hace que ellos sienten eso de que está lejos digo que lo siente que está cerca porque ellos saben cuando se siente cerca porque está lejos claro varón óyeme cuando tú sientes que esa banda está tocando lejos está ahí mismo pero explíqueme ese sonido espéreme porque esta parte es importante ese sonido de dónde que sale es que alguien toca o es un demonio en sí que hace sonido tú ves las congas las congas tocando porque se baila normal el tambú se toca normal hay alguien que está tocando allá atrás sí ahí ahí de mayor puede haber siete hasta un siete o si no veintiuno pero siempre hay siete tocando el tambú y uno bailando y con el sequeima dulé el sequeima dulé es una caja de muertos y lleva un niño muerto adentro y se pone en la cabeza la reina cual es que carga el sequeima dulé en la cabeza y da vuelta así tú ves como marco yazo marco yazo no bailaba más que nosotros que dios reprenda al diablo y nos cubrimos con la sangre de cristo así es que es el paso del baile de san puerto más para atrás que para adelante amén se bailaba más para atrás que para adelante y se da paso y se da la vuelta así pero yo lo que pensaba era que solamente cabían cuatro personas en el dominio caben hasta veintiuno no, 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 no cuando ya en el dominio cuando tú vas atrás de otra persona cuando estamos bailando no no, cuando estamos en la calle no en la calle literal cuando salimos salimos no podemos porque salimos como una cuadrilla sí, claro porque es un grupo entonces podemos podemos cuando salimos ahora cuando está muy coso podemos podernos hasta invisibles delante de la gente porque no nos ve ahí cuando estamos cuando se está rezando se vuelve se uno podía volver ese perro ahí también se podía volver ese otro animal ¿me está escuchando? ahí pero ahí cuando tú crees que está lejos es un tambú normal por eso lo que toca los músicos tienen que estar santificados porque cuando viene a ver se le sube un espíritu y está tocando y los demonios están lanzando quiero conocer la profundidad de esta parte quiero conocer esta profundidad y discúlpeme como usted sabe yo soy un poquito curioso sí, amén usted me dijo que en esto ustedes bailan más que marco yazo sí es que ustedes bailan para atrás tú ves que marco yazo sí ese baile diabólico es un pato que tenía marco yazo ¿cómo? ¿cómo así? sí un pato para bailar y tú el que hace ese baile marco yazo es el camino de yo está en el infierno tiene que dejarse baile arrepentirse los demonios son los que caminan así claro eso es pato eso es pato que tenía marco yazo por fama por todo entonces por eso eso baile se hace en San Juan se baila para atrás ¿cómo? y un chimpanón y después se da vuelta y cuando ya están encima de ti porque tienen un consejo que dicen y cuando marco porque Dios reprenda y nos cubrimos con la sangre de Cristo amén entonces eso toque cuando tú lo sentías lejos estaba encima cuando lo sentías sé que estaba lejos pero ellos lo podían controlar para ver si es verdad que tú estás borracho ahora lo que no te dan tiempo es de rezar ninguna oración hay algo que le dicen le sepa hacer le sepa hacer eso es igual que una tarjetica que te dan como en la policía pero te lo da el jefe de la banda que el presidente porque hay vicepresidenta hay gobernadora hay de todo ahí en esa banda pero hay gente que se lo comían aún con tarjeta no este tipo ya me tiene que hacer pan no ya con la tarjeta yo lo montaba así si toda la noche lo veían afuera lo ponía a bailar pasa la noche bailando cuando va a salir el alpa todo el mundo para adentro el alpa no lo puede dejar ya afuera y todo el mundo se devolvía mira ese pie te voy a profundizar como tú quieres profundizar te voy a profundizar nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre de Jesús amén lo que Dios manda a Dios de la espalda yo te voy a decir algo mira tú me ves los dos pies así esos dos pies míos no se ponían así esos dos pies esos de adelante se ponían aquí atrás y estos de atrás se voltean adelante se ponían como una ciguapa al revés la ciguapa lo tiene así de lado al revés eso no eso se volvía acá y esto acá atrás y así se transformaba y podía ver la espalda aquí y aquí el pecho atrás pero la cabeza aquí al frente esa es la banda le dicen San Puel era como un deforme que te volvía sí y como igual te puede volver también animales diferentes animales esa es esa banda le dicen San Puel por eso cuando te metían en banda de San Puel el jefe estaba chequeando siempre te chequea vas a ver si tú estás hablando para decir que él que él es diablo que él es San Puel pero eso había eso que decía acá y la muela tú traicionas y tú mueres ahí la cabeza se quitaba de acá arriba y se ponía aquí no la cabeza se quedaba ahí si no la espalda tú ves donde está la espalda la espalda se ponía adelante como esto voltease y esta para acá atrás será como que te giraba ajá esto nada más y los pies también y así y tú no estabas volando tú no pisabas tierra o sea todos eran en el aire si tú no pisabas tierra la botella que te daba el romo que te daba para beber no era romo era sangre entonces era como algo que te llevaba al lugar lo que estaban tocando yo seguía por eso yo día no para el voler San Puel que Dios reprenda nos cubrimos con la sangre de Cristo me está escuchando entonces cuando dice yo día no para el voler hoy vamos a volar San Puel eso cuando tú piensas que tú estás pisando tierra tú no estás pisando tierra varón eso nada más Dios te libra nada más Dios te liberta nada más Dios te saca de eso también hay batallas aquí que lo hay diferentes batallas aquí en San Pedro la romana claro varón claro donde quiera que hay un brujo el brujo que tú ves de grande jerarquía hasta en San Puel es que tiene que estar en banda Dios amado tiene que estar en banda y también tú ves como el diablo está malo así como el diablo te dé el puente para que te devuelva todo eso el diablo dé el puente a otro para que si te encuentras para que te pueda hacer cuarto contigo porque el diablo es un traicionero para que haga cuarto contigo te puede parar igual como el botón minuit alguien que es más fuerte para el botón minuit tú tienes que pagarle piles cuartos si tú no tienes cuartos que anden eso lo que tienen cuartos bueno para poder hacer cuarto contigo eso es algo profundo amada sí ¿qué es cierto hay que una persona se puede volver invisible y entrar a una casa y acostarse con la mujer con el hombre con el niño eso es con oración el bros el bros te enamora tú le insultas le dices de todo te dejas tranquilo entra duerma tu marido te quita el interior vive contigo te deja sucio para que tú sepas que alguien vivió contigo y vive contigo y se va y te deja un consciente que tú veas que él está viviendo contigo pero tú no puedes hacer nada ni puedes decir nada tú no le vas a decir al marido ¿un brujo te puede preñar también a sí mismo con esas oraciones raras? es claro te pueden preñar tú puedes quedar preñar porque es un hombre que está viviendo contigo santísimo Dios claro bastante brujo lo hace y eso pasa con frecuencia claro cuando el brujo está enamorado de la mujer y la mujer le insulta lo hace es igual hay hombres jovencitos que están enamorados de muchachos y van a hacer brujería para tomarla la cogen no importa si estoy enamorado lo quiero van para un brujo le hacen brujería y la toma amén y va o la muchacha le dice una palabra mal va y la toma es igual que en el espejo con un espejo o con algo y va hace lo que va a hacer lo hace igual que la biblia con la biblia hacen brujería para matarte o la biblia la biblia en el salmo 109 cual no voy a explicar pero se digo el salmo lee ese salmo para que tú veas que poderosa con el salmo 109 los brujos hacían brujería pastores hacen brujería para matar un miembro que el miembro es culpable delante de ellos agarraban con un espejo cual no te voy a decir en cámara pero tipo de cámara te lo puedo explicar amén y con eso tú ves la gente pa se mató y todos sus hijos se vuelven vagamundos como dice el salmo 109 pastores y van a hacer ese tipo de brujería oraciones y ser claro cuando ya se le hacía trabajo entonces uno le enseñaba esto mira haga esto así 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 ellos lo hacen no digo un pastor que se mete en ayuno diabólico y que agarre ese salmo boca abajo lo lee atrae ese miembro con ese espejo lo voltea y con más cosas cual no voy a decir atrae ese miembro que ese miembro es culpable te estoy diciendo pastores que son brujos dentro de la iglesia entonces estoy hablando de algo que pasa a veces frecuentemente por eso entonces por eso que Dios sacó libros ahora bien ahora que yo entiendo por qué Dios permitía que esta persona venía en pandemia porque sabía que un momento porque yo no sabía que yo tenía que hablar de esto Jonathan yo nunca pensé que yo iba a predicar nunca pensé que yo iba a hablar de esto yo nunca pensé nada de eso en mi mente nunca estaba eso yo pensé que el evangelio estar ahí yo nunca pensé esto cuando me buscó Wander para testificar yo dije que no el profeta Wander que estuvo ahí en mi proceso yo nunca sabía que yo iba a tener que hablar todo eso yo tengo fotos de pastor en mi casa todavía yo quemé todo y nunca yo quemé eso pero yo no entendí como que no me salió como si alguien me pidía que no lo queme y lo tengo guardado en una maleta pastores que yo les pedía fotos cuando venían ven dame tu foto usted sabe yo estoy cliente yo tengo más de nueve a fotos de pastores en mi casa más de nueve pastores a fotos de pastores ahora yo te lo puedo enseñar a ti pero en privado porque Dios no me ha dicho ¿me está escuchando? que venían a mi casa que hacían brujería claro pero que hacían brujería creenlo que cuando yo me comí tuvieron pastores que fueron pan de mí me ofrecieron cuarto y me dijeron hay muchos brujos que se convierten que testifican yo ni sabía lo que era testificar no te atreves nunca a testificar habla de eso porque así como tú tenés rango pero acuérdate que tú llegaste a un rango chiquito y otro que tenés rango más grande que tú te podemos llevar y si no podemos contigo podemos atacar tus hijos podemos llevar tus hijos ya te amenazaron sí ay sí yo peleé el pleito pero yo nunca pensé que yo iba a tener que hablar de esto a un sierva enamorado del esposo ajeno iba a mi casa sierva con falda larga diría no no hable eso si hay que hablarlo porque está pasando que iba a mi casa con falda larga que está enamorado del esposo iban a hacer brujería para desbaratar el matrimonio iban a mi casa líbrame yo va a decir algo que no fue así líbrame Dios iba a mi casa a hacer brujería para ganar para desbaratar el matrimonio para poder coger el hombre y los demonios los demonios operaban ahí se lo entregaban ese matrimonio se lo llegó a entregar claro ahora bien cuando el matrimonio era de Dios había muchos problemas en el matrimonio llegaban bueno mira yo conocí tú sabes matrimonio que llegaron a tener problemas a punto del divorcio pero Dios bró porque eran hombres y mujeres que eran de Dios llegaron a punto óyeme ahí se mandó espíritu que el hombre se vio hasta en depresión la mujer se vio en depresión se quisieron descarria pero Dios bró Dios bró porque siempre cuando hay entercedores ayudándote y lo más importante cuando tú tienes pastor que son entecesores que oran por ti amén hubieron algunos que se desbarataron ajá hubieron algunos claro que sí de qué forma esa sierra si vean su su trofeo como que ganaron esa batalla oye lo que ya lo que se desbarataron es porque hubo un descuido espiritual entonces se desbarató y hasta el sol yo creo yo le pido a Dios que tenga misericordia y que Dios pueda hacer que esa gente yo creo que hay gente que se odian tú no has visto matrimonio y de repente se levanta la mujer y no quiere saber del hombre eso no es normal varón eso son brujerías eso son enviaciones que le manda y se lo hacen dice así yo quiero que fulana de tal odia a fulana a fulano de tal que no quiere saber de lo que no se pueden ver pero el corazón del hombre ha llegado a una maldad terrible así mismo pues yo tenía diferentes clientes que venían a pandemia clientes mujeres que se la buscaba mujeres porque viajaba mujeres que querían suerte cuando llegaran allá afuera para allá hombre bueno con cuarto para allá hombre para allá hombre millonario hombre para allá mujeres millonarios yo tenía clientes yo bregaba con mucha gente Dios mío Padre Celestial todo esto se ve en oculto y nadie sospecha a nadie que dice Jeremia que la mamita te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces fueron cosas que se hacen en los ocultos a veces tú ves hogares que están que están siendo abombandeados y tú no entiendes tú no sabes lo que pasa ahí están siendo víctimas de brujería porque hay brujería también es igual de comprar las dos muñecas también lo pueden comprar y dicen mira yo lo divido y lo ponen con la espalda para atrás y así ponen esas dos gente esas dos gente matándose y también preparan una botella de ají pipí tú sabes lo que es ají pipí verdad uno ahí que son chiquitos lo preparan con todo buscan leche de chivo no voy a explicar aquí ni nada de eso y preparan todo eso y agarran los nombres y lo meten dentro de la botella y lo van sacudiendo llamando a fulano y así esa gente se está matando a pleito dentro de la casa y nadie sabe qué pasó de dónde viene el pleito la botella o preparan pimienta voladora y dos tres cosas más y buscan mierda de gato cimarrona mierda de de paloma cual no voy a dar explicación amado porque aquí estamos estetificando no enseñando amén y preparan y hacen usted sabe y ellos agarran y van y se lo echan a esa persona adelante y desde que esa persona llega lo de garita entonces por eso muchas veces la iglesia están orando por ti por brujería se rompe toda brujería y tú ni siquiera sabes de lo que están orando así mi mito y es Dios que está orando así mi mito así mi mito por eso cuando tú estás orando dicen mira toda brujería polvo echado para que fulana se desgaritara ahora se ven tú no ves personas que no pueden estar tranquila en su casa que no puede hay personas que están en su casa de repente se levantaron y se desgaritaron y su familia no sabe de dónde está eso son brujerías para que se desgariten lo más fuerte es que Dios no es chivato el diablo te tira pero Dios no Dios guarda la prudencia porque Dios guarda porque Dios no es chivato pero el diablo Dios no quiere que tu corazón se dañe porque Dios no quiere que tu corazón se dañe porque Dios nunca te va a decir fue fulano porque si te dice que es fulano se te va a meter un coso ahí y decir wow tanto mal que me hizo fulano me estoy escuchando entonces por eso dice la palabra sobre toda la cosa guarda tu corazón porque de ella manda la vida entonces Dios te va a revelar la brujería pero no te va a revelar quien te lo está haciendo amén porque hay personas por eso yo decía que hay personas que son más malos que el diablo dice no personas que son más malos varón porque son las personas que van para de Satanás a buscar para hacerle daño al otro porque solamente ven el otro bien a ellos le molestan ven ese hombre ellos se enamoran y le cae atrás hasta la mujer le hacen daño siendo la mujer inocente y quieren matarla para quitarla del medio para poder cogerse a ese hombre porque ellos hallan que si la mujer muere el hombre va a quedar libre pues hay accidentes y cosas que pasan infartos y muertes que no son normales infarto claro infarto infarto que tu ves que no es normal trombosis que tu ves que no es normal trombosis también si espíritu de trombosis es un espíritu ese titashesh que es un espíritu si eso te lo mandan te lo preparan para le mandaron tú no das los tres trombosis y te puedes mandar hay espíritus que te lo mandan trombosis dámelo un trombosis y te pones ahí así así ese demonio que Dios lo reprende en el nombre de Jesús te tuerse si son espíritu la gota espíritu también si te mandan espíritu de la gota epilencia epilencia si te lo mandan te lo mandan para que te de y tú te mueres de eso es un demonio es difícil romper ese asunto pero cuando el muchacho estaba con la gota se lo trajeron a Jesús que tú viste que Jesús dijo espíritu espíritu de epilencia sal de él salió ese demonio es un demonio que mandan los bros mandan de diferentes enfermedades hay gente que va y dice yo no lo puedo mandar van a hablar un mal 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 gente que tienen ese corazón son más malos tú ves ese poloche que yo tengo que es negro yo creo que hay gente que tiene ese poloche más negro que ese poloche que yo tengo encima que es cierto hay que los satanistas los brujos muchas veces se tiran cuadernos y lápices en algunos lugares con demonios dentro mira esto es cierto si mira yo te voy a decir de los cuadernos de lápiz a veces puede ser que yo tengo un muchacho vamos a ponerlo así verdad que mi hija esté estudiando pero entonces que la hija tuya sabe más que mi hija la maestra la felicita más saca buena nota la hija mía se levanta en envidia contra la tuya y viene y dice mami esa muchacha me está molestando me está relajando y ella saca buena nota entonces esa muchachita la hija mía me mete cosas entonces yo voy y digo mija y tú no hablas con ella hágate amiguita de ella y después que suena amiguita dile a ella que te prete un cuaderno entonces después que le prete el cuaderno ese cuaderno le hace brujería que esa muchacha no vuelve a saber nada en su vida lo atrasa hasta lo mata hasta por eso te mata por saber más que otro muchacho hasta por eso te mata a través del libro por eso en Haití cuando un muchacho estudia los muchachos no le prestan su cuaderno a nadie ni libro a nadie y que es lo que hay con esta famosa pelota por ejemplo hubo un tipo que me cogió un guante y después de ahí fue como que todo como que se me cayó un brujería para que no te filmes desapareció ese hombre nunca más volvió ese guante nunca me lo devolvió nunca con el guante y era haitiano muchacho con el guante para que no te filmen por la pelota cuando saben que estaba firmado por eso el que lo va a firmar y sospechan pueden mandar un espíritu hacen que se mate abajo de un accidente la gente son envidiosos y hace para que tú no subas si no mandan y de repente tú no puedes ni batear tú dices pues que está pasando no puedes ni batear si no te mandan a matarte en un accidente todo con el propósito que tú no llegas nada en tu vida entonces los peloteros y es un envidioso de ahí mimito y son jóvenes porque tú crees que Dios lo que hace son jóvenes que están ahí que tienen que el espíritu de envidia es el mal más grande que existe ese es como el espíritu de dinero hay muchos peloteros que iban allá a buscar brujería para eso para destruir si no pelotero para subir para que lo puedan filmar si no no se filma no la mayoría de peloteros que se ha subido ha sido con brujería la mayoría y ellos van a ver ese entrevista y ellos saben que es así la mayoría de peloteros si que se filman es con brujería si no no si no no lo van a filmar entonces la finalidad de ellos si ellos no buscan de Cristo rápido que usted cree que va a pasar con ellos no terminan en el alcohol terminan amagatá loco alto y terminan más pobres de lo que eran porque el diablo no date un habito para el hotel le den renombre y de repente no tienen nada pero ellos no terminan en Haití vendidos también trabajando para el diablo no porque si no lo vendieron no pero si lo venden si pero hay muchos que terminan en la calle porque muchas veces te piden un compromiso que tiene que tener un toro que tiene que tener entonces cuando ellos no cumplen con ese compromiso no le pasa nada como que no lo matan porque usted tiene que cumplir lo llevan a Haití como zombi que es claro como zombi cuando lo matan todo un poquito pelotero y de repente un accidente se mató ya donde está allí trabajando porque hicieron sus patos porque hicieron sus cosas y después no fueron a pagar y de repente todo un accidente después que se hicieron famosos se olvidan lo matan porque lo único que salve es que el libertad es que da cosas buenas es Dios no hay otro ellos lo buscan sino a Satanás y Satanás te deja tranquilito pero te lleva porque Satanás no te va a dejar hace que se te olvide el día que tú tienes que ir a pagar claro cuando quiere tu alma claro él mismo te dice tal día y él mismo te pone que tú te goces y que tú te olvides con el propósito que tú te mates porque el propósito es tu alma el propósito es que tú no te salves es el propósito de él él no tiene otro propósito el propósito es que tu nombre no te ha escrito en el libro de la vida el propósito es que tú nunca te arrepientes inmediatamente que hiciste el pacto no te va a dar oportunidad y tú vas allí trabajando como esclavo comiendo comida sin sal óyeme arrastrando carreta y cargando sacos que pesan usted no se imagina los sacos de allá no igual que aquí ocho y cinco sacos ahí sí es verdad que tú no vas a poder ser libre pero ahora usted está a tiempo de ser libre ahora usted está a tiempo de venir a Cristo ahora usted está a tiempo porque ahora es el tiempo aceptable ahora es el tiempo de decir yo tomo la decisión y entrego mi vida a Cristo amén gloria a Dios esto ayúdame con el micrófono de la profeta Marcia súbelo un poco más para arriba entonces llegaron allá algunos peloteros o en algunos lugares que los llegaron a ver que murieron y estaban allá en Haití trabajando para el diablo ahí en Osonglé en Osonglé muchos peloteros en Osonglé yo vi como cinco para no mentirle como cinco peloteros que eran de renombre yo fui yo fui cuando una vieja y la vieja me dijo vinua vinmutum bagay pues como munió fue el compromiso papi ella me dijo ven acá para que tú veas como la gente hacen compromisos y no vienen a pagar lo que hacen compromisos es que no me pagan vea a ver lo que le pasa y me enseñó que eran de renombre y yo dije wow tenían pato sí eso es eso dándote un aviso es mejor no hacer pato espera el tiempo de Dios usted sabía los nombres puede decir el nombre de uno no jamás jamás no jamás si Dios no me manda yo no lo voy a hacer ay santo no si Dios no me tú sabes que yo solamente nada más decir hay que ver en esa entrevista tú sabes que el hermano de mi esposo vio la entrevista y me dijo ay yo te vi allí en Haití hay que lo ver nada más yo mencioné el nombre nada más yo decir que yo lo vi ellos mandan ataque está mal eso es prohibido de hablar todos los brujos no hablan eso ay santo y yo mencioné a nombre como seis peloteros estaban fibrosos fuertes y todo trabajando claro que sí ahora bien si Dios te manda a mencionar nombre amén pero si Dios no te manda usted no puede hacerlo ¿en qué estaban trabajando ellos ahí amada? trabajando cargando sacos cargando sacos carreta tú sabes que son altos y son fuertes y ellos sirven para eso carga y tú sabes que los peloteros beben mucho huevo de pato con vino ellos están bien alimentados entonces lo ponen a cargar sacos a la carreta eso estaban haciendo esa gente así mismo ¿por qué? cuando la vieron usted ¿qué dijeron? no dijeron nada ¿cómo cuando me vieron a mí? ¿qué van a decir? no pueden decir nada porque oye los zombies allá no tienen derecho a mirar al cielo ellos es hacia abajo es que si miran para arriba de nada ellos claman a Dios y pueden ser libertados eso no es permitido es así para abajo arriba no si va a hablar así hay algo que hace que le pese la cara sí porque le ponen un coso ahí para que se mantenga así no puede mirar arriba no puede mirar al cielo no es que si miran al cielo exclama no puede mirar al cielo no puede la oportunidad lo tienen mientras están aquí ¿qué dice la palabra? que el mal dará a su muerte que los que están en los abismos todos van a tener que dar su muerte hay allí que están que en el tiempo de Dios Dios sabrá lo que hará hay personas que están desapareciendo nadie sabe dónde está hay otro que el otro piensa que está muerto no está muerto no está muerto hay niños hay gente que tú conoces y no está muerto hay niños que también aparecen allá cargando sacos niños no los niños no los niños cuando lo venden niños hay brujos que los crían ellos los crían para ellos ellos los crían normal y ellos ahí hacen cosas ahí en la casa muchachos demandados ahí en la casa le dan comida y todo y le dan su ropa normal los niños hay niños vendidos que crecen que ya están hombres yo conozco a niños que los vendieron chiquitos y para su mamá aquí está muerto que no conoce a su mamá porque fueron chiquitos y tan grandes pero después cuando ya el brujo se acostumbra con ellos está grande después le da comida con sal y lo deja para que se vaya a hacer su vida si el brujo tiene un poquito de condición así no lo pierden animales a los cobros hay brujos cuando los crían así ya le toman cariño porque cuando ya son niños cuando se lo venden mira cuando venden un niño a un brujo la mayoría cuando es niño y el brujo no tiene compromiso para dar niños sino es adulto y se encariña con ese niño lo cría para él y lo pone a trabajar ahí junto con él cuando el brujo muere queda él ahí como se asesora a trabajar es como Ana y su hijo que lo entregó a la altar a él lo deja ahí para que trabaje pero hay niños y crece normal porque el niño verdad no está muerto su edad normal crece normal cumple su año normal por todo lo que se dijo aquí usted considera que la iglesia tiene que entrar a más profundidad meterse con Dios si tiene que entrar así mismo mira yo cuando salgo de aquí yo tengo mañana si yo quiero acostarme un ayuno porque eso es ataque porque es que son cosas demasiado profundas son cosas que tú estás mencionando gente que está allá que lo van a ver esa como que está hablando demasiado este como que ya está llamando personas para que hable demasiado hay que hacer algo ellos se reúnen amén en el nombre de Jesús con la sangre de Cristo porque porque que a yo no le conviene que nada de eso salga a la luz yo nada pero el diablo en otro día mira cuando yo salí de aquí mira el accidente mira ayer se me metió un ladrón me rompió la puerta de la cocina me llevo toda la compra si ayer me metió un ladrón me rompió la puerta tú sabes que la puerta de la cocina es con zinc porque la casa donde yo vivo yo no estaba ahí en el día si si me lo rompió entonces el diablo Dina dijo como esta está ayunando y va a ir para allá dame a hacerle un lío le voy a llevar toda la comida que se queda con no sabe que Dios tiene sus hijos como quiera que sea que Dios sustenta a sus hijos viene guerra ellos no se quedan así porque tú estás desatando algo cuando alguien le escucha aún los que están aún los que lo van a escuchar tienen que cubrirse con la sangre de Cristo tienen que estar en comunión porque aún a ellos le hacen la guerra para que no le escuchan para que para que sus ojos no sean abiertos porque inmediatamente que ellos saben eso ya sus ojos van a ser abiertos ya hay cosas que ellos ya no van a caer en esa amén eso es igual cuando tú visitas un brujo cuando tú visitas un brujo tú visitas a tu inocente pero cuando tú sales legiones de demonios salen de la casa del brujo y van a tu casa por eso hay gente que dicen yo visité un brujo y desde que yo visité ese brujo me ha caído una sal y los demonios que fueron a hacerte la guerra visitó un brujo trae un precio trae maldición si amada si tienes para hacer el llamado por favor y también un mensaje que tú me le puedas dar a ese pueblo que está ahí y al final presente tu número de teléfono amén Dios le bendiga Dios le guarde la paz del externo sea contigo en el nombre de Jesús amén si hay alguno ahí que todavía no ha aceptado a Cristo repite esta oración de fe conmigo en el nombre de Jesús Señor Jesús reconozco que soy pecador Padre borre todos mis rebeliones borre todos mis pecados aun mis pecados que me son ocultas Señor bórremelo escribe mi nombre en el libro de la vida no lo borre ni hoy ni nunca jamás acéptame como tu hijo yo te acepto como mi único salvador amén si tú hiciste esta oración de fe conmigo esté tranquilo ahí vamos a orar por ti amén amantísimo Padre que moras en los cielos en esta hora Padre a ti te damos gloria a ti te damos honra a ti te damos toda alabanza Nazareno de gloria papito lindo mira lo que hicieron la oración de fe conmigo amado mío yo te pido que en esta hora Rey de gloria que tú vengas sellándolo con el sello Dios mío con tu sello séllalo Padre pon un cerco donde el enemigo no pueda penetrar Espíritu Santo guarda su entrada su salida Padre mira los hermanos Dios que están debilitados los que no tienen fuerza los que están peleando un fuerte pleito Padre yo te pido que la fortalezca de una manera especial dale nueva fuerza como el del búlfalo remóntalo como las águilas Rey de gloria aquel Dios mío que está siendo atormentado por espíritu de la tiniebla en esta hora le damos una orden en el nombre de Jesús atamos y reprendemos todo espíritu de la tiniebla en el nombre de Jesús le damos una orden Padre entendiendo que eres tú que lo hagas Padre eres tú que lo haces hasta reprende todo espíritu de la tiniebla espíritu que influye en dolor de cabeza espíritu Dios mío que trae dolor de estómago para que no ayunen Padre en esta hora le damos una orden suelta los estómagos en el nombre de Jesús para el poder de tu palabra gracias Señor amén tu hermanita Marcia Lorenzo en humilde sielva de Cristo una fiel servidora del Señor amén Gloria a Jesús fuera de hermano suscríbete activa la campanita Dios te bendiga shalom y será hasta la próxima bye bye chau